Música Hoy quiero hablar sobre una habilidad que considero esencial para las personas que estudiamos en la modalidad a distancia. Pero antes quisiera hacer una breve comparación entre la educación presencial y la educación a distancia. En la educación presencial los alumnos asisten a unas clases con unos horarios preestablecidos. En esta situación el profesor o el docente tiene la oportunidad de interactuar de una manera muy directa con los alumnos y además de aportarles claves o señales sobre el contenido que se está trabajando. Por ejemplo, todos recordaremos frases del tipo Esto es materia de examen, este tema entra en el examen y todos apuntando esto para el examen. Bueno, también nos pueden indicar que autores son más relevantes en la temática que se está estudiando. Y bueno, todas estas claves realmente lo que nos indica es qué parte del contenido debemos profundizar más, en qué parte debemos hacer más hincapié. Está claro que en realidad tenemos que trabajar todo el contenido, pero siempre hay partes del contenido que son más relevantes, más importantes. Y gracias a estas claves que nos dan los docentes en el aula podemos encaminar o podemos enfocar nuestro estudio. Por otro lado, en la modalidad a distancia, aunque hoy en día tenemos la gran suerte de este avance tecnológico que nos permite una comunicación muy rápida entre alumnos y profesores, a pesar de esto, la comunicación que tenemos los alumnos que estudiamos en la modalidad a distancia no es tan directa como el caso de la modalidad presencial. Al estudiar a distancia no tenemos un profesor que directamente nos esté diciendo oye, que esto lo tienes que trabajar así, que esto lo tienes que profundizar de esta manera. No. Al principio de este vídeo comentaba que quería hablar sobre una habilidad esencial para los estudiantes de la modalidad a distancia. Bueno, a esta habilidad me refiero, a esta capacidad de detectar claves. Claves que nos van a indicar en qué parte del contenido o qué partes del contenido deben ser profundizadas o deben ser ampliadas o debemos dedicar más tiempo a asimilar. Y os preguntaréis, ¿y para qué sirve esto de detectar las claves? ¿Qué me aporta esto? Tal vez sería mejor no tener ninguna señal y estudiar todo el contenido con el mismo nivel de profundidad y bueno, seríamos unos expertos en la temática que estamos desarrollando. Y sí, esto pensaba yo. Y realmente suena muy bonito esto de profundizar todo el material y sería viable si el contenido que tengo que estudiar es un contenido reducido. Pero si el contenido que tengo que trabajar son libros como estos e incluso asignaturas en las que tengo dos tomos para una asignatura creo que no es viable profundizar en todo el contenido porque básicamente es imposible. No te da tiempo en un cuatrimestre profundizar toda la temática de esta asignatura que además estás haciendo varias asignaturas y además, como es mi caso, te evalúan de todo el contenido de una asignatura en un único examen con lo cual es inviable pensar que puedes estudiar todo este contenido con el mismo nivel de profundidad. Simplemente no te da tiempo. Aunque quieras hacerlo, no te da tiempo. Antes de comentar estas claves quiero decir que el hecho de usar este método, estas señales que voy a comentar no quiere decir que no vayamos a leer todo el contenido. No, no. El contenido o la biografía de cada asignatura la tenemos que leer sí o sí porque es como la teoría básica que nos va a ayudar a comprender esta materia. Lo que voy a comentar ahora nos va a ayudar a saber en qué parte tenemos que hacer más énfasis, en qué parte tenemos que profundizar más. Porque dado que el contenido de las asignaturas es muy amplio, es imposible profundizar en todo este material, en toda esta información. Entonces, estas claves, una vez haya estudiado todo el temario, me van a decir a dónde tengo que ir a profundizar. Así que la primera clave que quiero comentar es estudiar el índice. Sí, aunque suene un poco raro. Estudiar el índice. Bueno, primero quiero explicar cómo llegué a este punto. Cómo llegué a empezar a estudiar el índice. Bueno, cuando empecé a estudiar a distancia, yo recibía mi libro y empezaba a estudiarlo, a estudiarlo, a leerlo, leerlo, leerlo. Y finalizaba la lectura de todo el libro y sí, claro, tenía muchos conocimientos y mucha información. Desde luego que sí, porque después de leer el libro es normal. Pero toda esta información sentía que estaba como desordenada en mi cabeza. No sabía muy bien ni lo que sabía. Y quiero decir que a efectos de ir a hacer un examen, en muchos casos, esto me funcionaba. Sobre todo exámenes tipo test, que son unos exámenes en los que te dan un enunciado y te dan unas opciones para elegir. Entonces, en este tipo de exámenes, la memoria que utilizamos es la memoria de reconocimiento. Reconocemos información leída previamente. Entonces, yo como leía o siempre he leído todo el contenido, todo el material, muchas veces contestaba preguntas en los exámenes tipo test de manera correcta. Y bueno, incluso sacaba buenas notas y todo, pero me sentía un poco frustrada si en algún momento quería explicar algo de toda esta temática que había trabajado. No era capaz. Sabía que tenía mucha información, pero un poco desordenada en mi cabeza. Entonces, no, no, esto, o sea, hago la carrera no solo para aprobar un examen, la hago porque realmente me gusta, realmente quiero aprender y realmente quiero poder transmitir a otras personas el conocimiento que estoy adquiriendo. Entonces, si solo me va a servir para hacer un examen tipo test y nada más, no. Entonces, aquí llegué a la conclusión que necesitaba estructurar ese contenido en mi mente de alguna manera. Y fue aquí donde me di cuenta que estudiando el índice antes de leer el tema me permitía crear como ese esqueleto que luego iba a llenar de información. Es como si al leer el índice se crearan unas cajas en mi cabeza y posteriormente cuando leo el tema toda la información se va metiendo en la cajita que corresponde. Incluso hay algunos índices que son tan explícitos que incluso te permiten hacer unos pequeños esquemas, unos pequeños esquemas, o sea, sin leer el tema, simplemente con los conceptos que te indican. Entonces, descubrí esto en los índices y por esto, antes de leer cualquier libro, empiezo a estudiar el índice. Además, algo muy útil de esta práctica de estudiar el índice es que he visto que ahora tengo más facilidad para relacionar el contenido que ya tenía en mi mente con el contenido nuevo aprendido. Es como si estas cajitas virtuales que me imagino que creo en mi cabeza cuando leo el índice ayudaron a enlazar toda la información. La siguiente clave que quiero comentar es leer el glosario del libro. Generalmente, cuando estudiamos cualquier asignatura, suele haber un glosario. Ya sea que pertenece al libro o también en algunos casos es publicado por los docentes. En el campus virtual tenemos un glosario. Bueno, yo este glosario intento leerlo por lo menos una vez antes de empezar a estudiar o a leer el libro. Esto lo que me permite es tener una lectura más fluida posteriormente, porque al leer el glosario es como que me familiarizo con la principal terminología que se trabajará en esta asignatura. Está claro que en el glosario, de alguna manera, nos indican los conceptos más importantes que se van a trabajar en esa temática. Entonces, lo he encontrado muy útil. Incluso me he acostumbrado a imprimir los glosarios, si puedes sacarlos en PDF, y llevarlos en mi mochila siempre. Y cuando voy en el autobús o en cualquier sitio, pues empiezo a leer el glosario, porque es un poco complicado en un autobús sacar un libro, sobre todo si son de esta magnitud, pero si llevas una hojita con un glosario y vas repasando los conceptos que son los más importantes de lo que vas a estudiar, luego vas a ahorrar mucho tiempo en la lectura, porque ya conoces esos conceptos, ya sabes de qué se trata. Entonces no es lo mismo luego estar leyendo y detenerte cada vez que encuentras una palabra que no conoces o un concepto que no tienes muy claro, y tener que buscarlo y detener que cortar esta fluidez de la lectura, que si ya tienes de alguna manera, aunque sea un indicio en tu mente, sobre ese concepto. Ahora voy a pasar a una clave que realmente me ha sido muy muy útil, que es dedicar el tiempo necesario para comprender los gráficos o dibujos o tablas que aparecen en el contenido, ya sea si estudias en un libro, pues estos gráficos que aparecen, dedicarles el tiempo necesario. Porque me he dado cuenta que de alguna manera te están indicando que esa parte del contenido es importante. O sea, si nos damos cuenta no hay gráficos o dibujos de todo lo que indica el libro. Entonces en aquellas partes que nos ponen un dibujo, intento leerlo muy minuciosamente. Normalmente, por ejemplo, si tenemos una tabla que pone tabla 1.3, normalmente en el contenido del libro aparece ampliada esta explicación de este cuadro, de esta imagen, de este dibujo. Entonces intento leer varias veces todo este apartado hasta entenderlo correctamente. Además, el profundizar en estos gráficos nos ayuda a fortalecer este recuerdo en nuestra memoria. Porque además de guardarlo codificado, vamos a decir, en letras, también lo estamos guardando codificado como una imagen, que es esta que estamos viendo en el libro. Entonces esto nos va a ayudar a fortalecer este recuerdo, esta memoria a largo plazo de este conocimiento que estamos adquiriendo. Incluso lo que hago muchas veces es leer todo el libro, leyendo los gráficos, pero luego empezar otra leída del libro, pero solo parándome en los gráficos y tablas. Y profundizando la explicación de cada uno de ellos. Ahora pasamos al cuarto punto o la cuarta clave que quiero comentar, que hace referencia al resumen. Normalmente en los libros suele haber un pequeño resumen después de cada capítulo. Es un resumen muy, muy cortito, generalmente. Entonces lo que intento hacer es leerlo muy detenidamente, este resumen. Y, a ver, por ejemplo, si estamos estudiando la memoria. Bueno, en este resumen nos hablará, por ejemplo, de un determinado autor que hizo un determinado experimento que ayudó a estudiar la memoria a largo plazo, por ejemplo. Bueno, solo nombra el autor. Como es un resumen al final del libro, no nos va a ampliar esa información. Entonces yo lo que intento es tomar todos estos detalles que me dan en el resumen, los autores que nombran, las teorías que nombran, todo lo que me nombran aquí, y regresar al capítulo, ubicar la parte donde explican o donde amplían la información de esto que me están diciendo en el resumen, y intentar hacer esquemas o un pequeño resumen ya con mis palabras, pero ampliándolo. Entonces, esto también es una clave. Aquí nos están indicando que esta parte del contenido es importante. Entonces, es útil aprovechar esta información que nos están dando. Y en quinto y último lugar por hoy, quisiera comentar también que en los libros podemos observar palabras escritas con una tipografía diferente, o en un color diferente, en negrita. Bueno, con esto nos están indicando en cierta forma que este contenido es relevante. Entonces, aquí vamos a prestar especial atención cuando estamos leyendo este apartado. Una práctica que he empezado a hacer y que me está ayudando muchísimo es que cuando estoy leyendo, tener a mano un rotulador de un color bastante llamativo, y cuando encuentro en el texto palabras con un contenido así bastante concluyente, bastante tajante, como por ejemplo, siempre, nunca, es esencial para, es necesario para, intento subrayar estas palabras porque generalmente son contenidos importantes o son datos que, de alguna manera, hay que memorizar para recordar posteriormente. Bueno, estas claves que he comentado realmente son muy generales. Yo solo he querido compartirlas para motivar a otras personas a que intenten desarrollar o conseguir sus propias claves en el contenido que están trabajando. Realmente, seguro, parecen muy, muy obvias, pero cuando yo empecé a estudiar a distancia no lo eran tanto y tuve bastantes dificultades hasta que he encontrado esta forma de estudiar. Entonces, por eso he querido compartirlas, porque tal vez algunas personas están empezando en este camino de estudio a distancia, otras personas se están planteando, por ejemplo, empezar a estudiar en una universidad a distancia. Y como es en mi caso, mi experiencia anterior a hacer estos estudios haya sido siempre en la modalidad presencial. Entonces, cuando me encontré en este camino y no sabía muy bien cómo enfocarlo, tuve momentos de grandes dificultades. Así que, bueno, espero que sea útil para alguien esta información y, bueno, hasta un próximo vídeo.